Nació en la calle Parras, 19, en el barrio de La Macarena, Sevilla. Sin embargo, el inmueble fue demolido y la familia se trasladó a la calle Torrijano, 27, donde Juanita pasó su infancia y su juventud. Su madre fue Dolores Castrillo Pascual, 1904-27 de febrero de 1991, y fue la primogénita de nueve hermanos. Juana, Manuela, José, Gertrudis, Enrique, Francisco, Dolores, M. Ángeles y M. Teresa. Aprendió a bailar en la Academia de Enrique el Cojo, cuyas clases pagó su abuelo. Cantaba a menudo en bautizos y bodas en el barrio donde se crió, con 13 años. Y gracias al director de una compañía de zarzuelas que actuaba en el Teatro Cervantes de Sevilla, Juanita cantó, al término de la función, una canción de Estrellita Castro, María Salomé. Su padre, Miguel Reina Mígez, la involucró en la canción española, aunque al principio era reacio a que su hija fuera artista. Gracias al préstamo de una prima, 125.000 pesetas de los años 40, montó el primer espectáculo para Juanita, Los Churumbeles. Se estrenó en el Teatro San Fernando de Sevilla. Tras el éxito de este espectáculo en Sevilla, la artista realizó una gira por toda Andalucía. Grabó con la voz de su amo, su padre, ahora convertido en su representante. Montó el segundo espectáculo, esta vez con su propio dinero y con el préstamo ya devuelto. Para ello recurre a los autores Quintero, León y Quiroga, componen Tabaco y Seda, con el que Juanita se presentó en el Teatro Reina Victoria, de Madrid.